Dice por aquí, en el metro están cobrando un bolívar por viaje, pero no permiten el pago con efectivo, solo con tarjeta de débito. Dice que está sucediendo. Son dos cosas falsas. Primero, el pasaje es 0-10 bolívares, no un bolívar. Eso es, ese señor que acaba de colocar esa información no es usuario de Metro de Caracas, sino que se está haciendo eco de una información que salió en algunas redes sociales como parte de una campaña de descrédito. Pero se aceptan efectivo. Por supuesto, y pago en efectivo y en punto de cuenta. ¿A usted no le parece que...